Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público. La psicología nos ha hecho lo mismo, nos ha llevado paso a paso a ir perdiendo. Yo le preguntaba a qué corresponde, porque a veces entre más se sabe, más se sufre. Y ya no determinamos hasta dónde está la locura. Y el debate se concentra en buscar la verdad. ¿Tú crees, Ileana, en tu profesión de psicóloga, que estas conductas tienen algo que ver con lo que respiramos, con lo que comemos, con la mala educación? ¿Con qué? ¿Con qué tiene que ver todo esto que estamos observando en nuestra sociedad? Porque nomás hablamos de malas autoridades, ¿eh? Bueno, ¿y las malas conductas de los ciudadanos qué? Estado de los estados. La necesidad de estar bien informado con Lilia Arellano, Jorge González Arán y periodistas invitados. Todos los sábados, 9 de la mañana.